Deuteronomio, estamos en el capítulo 32, ya hemos estudiado este canto, sus palabras, hemos aprendido el carácter de Dios a través de este cántico, el Antiguo Testamento sirve para que nosotros sepamos quién es Jehová y lo conocemos a través de su carácter. Cuando usted conoce a alguien, lo conoce a través de su carácter, ¿será que sí? Hay un conocimiento de alguien, yo lo conozco, sí, yo lo saludé la otra vez, lo he visto en persona y lo conozco, pero conocer a una persona es conocerle su carácter, ¿cómo es esa persona? Si es llevadera, si es alegre, si anda peleando todo el tiempo, ¿no? Solamente el que vive con esa persona sabe. La esposa conoce bien al esposo, ¿verdad? Conoce también la madre de sus hijos. ¿Por qué? Porque uno ahí es donde se desarrolla, donde uno manifiesta lo que es. Porque aquí todos sonreímos, aquí todos parecemos angelitos, ¿verdad que sí? Si usted ve a su hermano que está a su lado, mire, puro angelito, hasta brilla, ¿verdad? Pero así es también en el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos conocer a Dios sin conocer los detalles de Él en el Antiguo Testamento. Es en el Antiguo Testamento donde nosotros vemos el carácter de Dios. Dios no es un Dios alcahueto. Yo he aprendido eso a través de todo lo que he leído. Yo quiero buscar a Dios así como tolerando algo. Está bien, pues, ¿verdad? No, no, no. Él viene con la vara. Imagínense que sacó a Adán del huerto del Edén, al primer hombre a quien él hizo con sus propias manos. Lo sacó porque él lo amaba tanto que no quería que estando en esa condición caído como estaba, que se andaba escondiendo, comiera del árbol de la vida. Porque si él comía del árbol de la vida, como él lo dijo, estando en esa condición, nunca hubiera sido salvo. No hubiera habido redención para él. Por eso Dios lo sacó. Alguien diría, ay, qué malo es Dios que sacó a Adán, ¿por qué no lo dejó ahí? Y lo sacó por misericordia, porque estando en esa condición podía comer del árbol de la vida y quedarse en condenación para siempre. Lo que vamos a ver ahora es algo que nosotros todos debemos de saber. Porque hoy se predica un Dios de amor, es cierto, él es amor. Y estamos tan acostumbrados a ser tan contemplados, tan contemplados, que cuando nos pasa algo negativo, inmediatamente nos desanimamos. Lo primero que hacemos es tirar la toalla, colgar los guantes. Nos pasa lo de Jonás. Por eso dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque estaba enojado Jonás. Y el sol se puso y quemó aquella plantita que Dios le había hecho para sombra. Y empezó a llorar. Y le dijo, Dios, ¿te das cuenta? Si tú por esa plantita, que ni la plantaste, ni la regaste, ni la abonaste, estás llorando, ¿cuánto más yo no voy a tener misericordia de un pueblo ignorante, un pueblo que son como niños, no saben lo que están haciendo? Y Jonás hasta se quería morir usted. Y quería morirse de tanto enojo que tenía. Pero Dios se manifestó a él con misericordia. Y es bueno cuando Dios se manifiesta con misericordia, porque así somos bendecidos. Pero también Dios tiene látigo. Él es amor. Pero también dice la Biblia que es ¿qué? Fuego consumidor. Y él disciplina al hijo que ama. Lo disciplina. Cuando alguien ya es hijo de Dios y se quiere apartar, Dios se encarga de él. Y lo anda chicoteando a cada rato hasta que regrese. Porque así es Dios. Entonces, aquí en Deuteronomio encontramos nosotros, hermanos, a un Dios que cumple su palabra. Ya sea para bien o ya sea para mal. Él cumple su palabra. El canto termina. Y tal parece que fue cantado por este dueto. Dice el versículo 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Sabemos nosotros que recitar no es cantar. Pero, como es un cántico, yo creo que debe haber puesto música. Por eso le llaman un cántico. No es un poema. Es un cántico. Y a partir del versículo 45, miren lo que pasa. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Para que las mandéis a vuestros hijos. A fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esta palabra se tiene que transmitir. Mi hermano, ¿sabe por qué estamos nosotros aquí? Porque esta palabra se transmitió desde hace, ha venido propagándose a través de la predicación del evangelismo, a través de muchos medios, de un tratado, regalando Biblias. Antes, hermano, todo lo que era parte de el evangelio, en literatura, el gran porcentaje de lo que se daba era gratis. La sociedad bíblica unida hacía Biblias para que se dieran gratis. Y allá, tras la cortina de hierro, en Rusia, y en todos estos lugares comunistas donde no aceptaban la Biblia, los cristianos, bajo oración, bajo el poder del Espíritu Santo, las metían a escondidas. Ahora no, ahora era marihuana, pero antes era la Biblia. La gente recibía la palabra. Si usted lee la historia de estos mártires, ellos murieron. Ellos fueron martirizados. Estando presos, ahí los mataban. Muchos cristianos fueron asesinados juntamente con sus familias. pero no negaban a Cristo, como lo que está pasando ahora allá en la India, en esos lugares donde el Islam tiene mucho poder, que están matando a todos que no adoran a Mahoma, sino que a Cristo. Y la manera en que lo hacen es que les quitan la cabeza. La otra vez pusieron un video hasta un niño quitándole la cabeza a otro, un cuchillo. Tremendo esto. Esta gente ha conocido a Dios de verdad. De verdad. De verdad. Nosotros hasta aquí no hemos derramado sangre, mi hermano. No hemos derramado sangre. Esta gente está derramando sangre. Y mientras le dicen ¿Crees en Mahoma? ¿Sí o no? Ellos dicen yo creo en Jesucristo. Saben que lo van a matar y no niegan a Jesucristo. Tienen las mismas fortalezas que tenemos nosotros, ¿verdad? No, hermano. Hoy en día las iglesias están llenas de creyentes aguados. Por cualquier cosita yo no voy a la iglesia. Se ponen a llorar como niños. Esta gente hay que mandarla para allá. A ver si en verdad aman a Dios. ¿Verdad que sí? A ver si en verdad han creído en Jesucristo. Dile a tu hermano hermano ¿es usted fuerte en el Señor? Pregúntale a ver qué le dice. ¿Es usted fuerte en el Señor? ¿Cuánta gente hoy en día están allá en el mundo? Que estaban en la iglesia pero ahora están en el mundo. por un chisme por una crítica porque no le dieron un trofeo porque alguien le dijo algo públicamente porque alguien lo señaló se decepcionó tanto tanto que se despojó de Cristo y agarró a Satanás dice con el diablo soy más feliz ¿se acuerdan? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? Todo depende qué clase de conocimiento tenemos de Dios qué tanto lo amamos qué tanta experiencia queremos tener con Él porque para tener experiencia con Dios hermanos es necesario que pasemos por el fuego que pasemos por las aguas Jesús le dijo a los apóstoles es aquí yo los envío los envío en medio de lobos así que nosotros no hemos sido enviados en medio de ovejitas Dios nos ha enviado para estar en medio ¿de qué? de lobos de lobos y el lobo es muy diferente a la oveja el lobo se come la oveja se da cuenta hay que tener cuidado quiere decir que uno no tiene que fiarse hay que estar preparado hay que estar siempre orando y velando porque dice Pedro que Satanás anda alrededor nuestro como un león rugiente viendo a quien devorar oye viendo a quien devorar quiere decir que de repente pasa por ahí y nos tiene la mirada a nosotros y sentimos aquella presión del enemigo decimos ¿por qué es que me siento triste? ¿por qué me siento tan decepcionado? ¿por qué me siento como que no quiero ir a la iglesia? ¿por qué me siento así todo mal? ¿qué será? es que Satanás se acerca muchas veces pero ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo es que Satanás puede salir corriendo y viviendo nosotros cuando empezamos a adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia de la vida? tienen que transmitir esto le dice Moisés a sus hijos lo tienen que hacer el siglo 47 dice porque no os es cosa vana se aguanta hermano hay gente que no le da valor a lo que Dios ha hecho por su vida imagínense nosotros ya somos salvos y ¿qué pasará si descuidamos una salvación tan grande? porque no es cosa vana esto hermano que tenemos viene del cielo es el Espíritu Santo trabajando con nosotros nadie con la inteligencia espiritual puede desprecia esto nadie si usted es inteligente espiritualmente usted va a permanecer en Dios en las buenas y en las malas ahora si es como dice acá este cántico pueblo ignorante ¿se cuenta? dice versículo sé ¿verdad? pueblo loco ignorante yo no quiero ser un loco ignorante usted yo quiero ser una persona que Dios me dé inteligencia para permanecer para permanecer porque si yo no tengo esa inteligencia espiritual hermano no voy a poder discernir lo que está sucediendo no voy a poder actuar de acuerdo a Dios no voy a poder no voy a tener fuerza este pueblo tenía que tener fuerza porque no es cosa vana mira lo que dice es vuestra vida se da cuenta es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el jordán para tomar posesión de ella miren las palabras del gran líder Moisés al pueblo es cierto había gente que no creía en Moisés lo criticaba lo señalaban porque no miraban la gloria de Dios miraban al hombre no miraban el llamado miraban al hombre entonces hay un problema serio acá yo quiero decirte mi hermano que tú eres un hijo de Dios alguien te ve y piensa que está viendo una persona así común pero no tú vales la sangre de Cristo tú vales la sangre de Cristo tú desde el momento que venís a Cristo ya no eres cualquiera ahora eres una persona bendita de parte de Dios una persona que tiene el Espíritu Santo antes tenías demonios hoy tienes el Espíritu Santo antes no mamás a Dios hoy lo amas con todo tu corazón ya eres especial por eso él dice y seréis para mí especial tesoro dice Jehová Dios no nos ve así con desprecio con desdén así no 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 él nos ve con cariño él nos ve con dulzura hermano ese es el diosa que nosotros tenemos hay unos que tienen unos dioses que se quedan viendo pero no ven nada verdad se mueven para la derecha y la izquierda y no lo siguen pero si asustan cuando lo ven a uno una vez me quedé viendo así a uno que estaba en uno de esos lugares y yo sentía que a mí me estaba viendo verdad porque le hacen los ojos así muy hasta de color que hacen los ojos y se quedan viendo hacia uno y uno se ve para y tal parece como que si lo siguen con la vista uno pero no ese está muerto es un ídolo es una imagen no se mueve el salmo 115 lo dice todo verdad que si ahí está todo no tiene vida pero nuestro Dios si tiene vida él nos ve hermano mire hoy en este día Dios nos vio a nosotros alguien aquí posiblemente sintió que estaba solo estaba sola sintió se sintió desamparado desamparada se sintió sin ayuda pero Dios lo estaba viendo ahí estaba Dios pendiente 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 ese es el Dios nuestro mi hermano a él hay que darle la honra a él hay que darle la gloria porque él sí es un Dios vivo aleluya y nos guarda de todo mal ahora dice acá que no es cosa vana es por esta ley que se hace prolongar nuestros días y hay que pasar el Jordán el pueblo que salió de Egipto pasó el Mar Rojo fueron bautizados ellos esta nueva generación no pasó el Mar Rojo ellos tenían que ser bautizados por eso pasaron el Jordán y fueron bautizados de esa manera vienen a ser ahora parte de la nueva tierra pero aquí viene lo triste hermano aquí viene lo triste miren lo que dice el versículo 48 y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo oiga bien todo estaba bien Moisés estaba sirviendo a Dios fue fiel en su casa nunca protestó en contra de Jehová nunca dejó de creer en él aunque Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra de Canaán y se llegó el día hermano primero murió a Arón le dijo Dios a Moisés quítale toda esa ropa sacerdotal a Arón porque va a morir porque esas vestiduras son vestiduras santas y él no puede morir con esa vestidura sacerdotal y subió al monte y allá murió Arón y luego dice acá sube a este monte de Abarín el monte Nebo aquí nosotros hermanos tenemos que ver algo aunque Moisés ahora iba a obedecer no para darle palabra al pueblo ahora él iba a obedecer para algo que Dios iba a hacer con él Moisés no estaba enfermo Moisés no se quería suicidar Moisés tenía vida pero Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra de Canaán le dijo sube a este monte no se ven subir al monte subir subir eso es ir hacia arriba el que el que muere en esta condición hermano no muere en derrota aunque Moisés iba a morir él no estaba muriendo en derrota porque más tarde vemos nosotros que 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 en el Nuevo Testamento Jesucristo lo menciona Jesucristo habla de él Esteban habla de él en el capítulo siete de hechos Pablo habla de él en hebreos habla de él no desprecian a este siervo de Dios es el líder que sacó a Israel por medio del cual de quien Dios le dio la ley al pueblo Moisés Moisés era levita era sacerdote era profeta él era juez Moisés era todo por el pueblo en ningún hombre había Dios puesto tanto espíritu como en Moisés que cuando agarró los setenta hombres para ayudar a Moisés le dijo Dios a Moisés yo no voy a darle de mi espíritu sino de lo que yo apuesto en ti lo voy a distribuir entre estos setenta hombres que están acá imagínense Moisés tenía la capacidad de setenta y un hombres que tremendo hermano este era un hombre fuerte bueno notemos nosotros quien fue Moisés Moisés fue un hombre de guerra él fue creado en un palacio con una educación tremenda dice estaban que era poderoso en palabra este Moisés hermano fue un Moisés que desde niño dice la Biblia que era hermoso cuando se habla de hermosura en la Biblia se habla de santidad de separación por eso es que a las vestiduras sacerdotales se le llama vestiduras de hermosura se cuenta de hermosura y David decía que iba a la casa de Jehová a contemplar que la hermosura de Jehová la hermosura entonces vemos acá que Moisés fue creado en el palacio yo lo tuvo 40 años en el desierto para que se preparara a caminar en el desierto y a pastorear porque iba a pastorear su pueblo el pueblo de Dios y luego lo tuvo otros 40 años guiando el pueblo hacia Canaán así que 40 40 40 el número 40 de la Biblia es o significa cambio radical cambio radical cuando vino el diluvio cuántos días llovió 40 cuántos años estuvo Israel en el desierto 40 a un hermano Nínive iba a ser destruida a los cuántos días 40 y así el número 40 Cristo mismo ayunó 40 días o sea el número 40 trae siempre un cambio radical en el hombre se dice que a los 40 años es cuando empezamos nosotros a sentir los efectos de todas las travesuras que hicimos los brincos y las caídas y cuántas cosas hicimos ahí empiezan a aparecer los dolores el número 40 es un número de cambio es un número de cambio entonces hermanos vemos acá que le dice Dios a Moisés sube a este monte de Abarín pero hay un salmo que dice quien subirá al monte santo de Jehová el limpio de manos y puro de corazón el que nunca ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño esto va a subir sube a este monte de Abarín al monte Nebo situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó y mira la tierra de Canaán mira el privilegio que Dios le concede mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel tú no vas a entrar solamente la vas a contemplar allá la vas a ver y luego dice y muere en el monte al cual subes te parece como que le está diciendo oye cuando llegues allá pues ahí tratas de morir no 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 es eso que cuando llegues al lugar automáticamente Moisés iba a morir como moriría Moisés un ataque al corazón quien sabe pero murió y se unido a tu pueblo así como murió a Aarón tu hermano en el monte Or y fue unido a su pueblo en otras palabras Moisés aquí está muriendo con honra quien lo está acompañando en su muerte Dios no quiso que nadie viera su muerte que nadie agarrara su cuerpo y lo enterrara Dios así como hizo lo hizo elevar al monte para darle la ley estando el solo allá arriba así también Dios lo llevó al monte nuevo para quitarle la vida sin que nadie estuviese presenciando su muerte Moisés murió y nadie nadie supo en donde fue enterrado porque el que lo enterró fue el mismo Dios cuántos adoramos a Dios por eso él se ocupó de Moisés hermanos miren que privilegio alguien aquí quisiera morir y que sea Dios el que se le ve y le diga oye vete para allá que vas a morir hoy pero no te preocupes yo te voy a enterrar eso es un privilegio grande pero nosotros diríamos no señor todavía no después pero aquí no había opción hermano que tremendo hermano ya me imagino a Moisés caminando Moisés era un hombre valiente en cierta ocasión le digo a Dios que lo matara cuando el pueblo pecó cuando estaban adorando ahí el becerro de oro él le dijo quita mi nombre del libro de los vivientes mátame y le dijo Dios no 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 yo a ti no te voy a matar yo voy a matar aquel que me desobedezca a él que lo voy a matar pero a ti no pero Moisés tuvo un error porque la gente lo estaba presionando tanto y su humanidad se debilitó tanto que Dios le dijo háblale a la roca y la roca es Cristo ya Moisés lo había golpeado una vez y salió agua pero ahora le tenía que hablar a la roca y sucede que le pegó la golpeó con la vara y Cristo no puede ser golpeado dos veces dice la Biblia en Hebreos que todo aquel que esté pisoteando la sangre de Cristo es difícil que venga a crucificar a Cristo otra vez para arrepentimiento lo que Cristo ha hecho ya lo ha hecho y en otras palabras hay gente que ha jugado con Dios tanto que ya no se puede arrepentir ya no esta gente viene al altar y llora llora señores pecado contra ti perdóname señor me siento mal pero luego se levanta y otra vez anda por allá haciendo lo mismo y luego viene otra vez y llora llega el momento hermano que esta persona realmente ya no se puede arrepentir porque ha pisoteado la sangre de Cristo si a Moisés hermano Dios no le toleró esa falta se imagina usted luego dice acá vas a morir por cuanto pecasteis contra mi en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriva de Cades en el desierto de Sin porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel que tremendo esto hermano se enojó usted ha visto alguna vez gente enojada en alguna iglesia o en la iglesia una gente enojada en una iglesia que es lo que hace dígame usted que es lo que hace hablar de la iglesia hablar de los hermanos que el pastor se haga a un lado porque se lo lleva de encuentro que es lo que hace una gente que está enojada Moisés se enojó en esa ocasión se enojó y le pegó la roca otra vez cuidado con esto mis hermanos cuidado porque Dios escucha lo que tú hablas lo que tú piensas se lo sabe sabe todo para él no hay nada escondido ¿verdad que no? ¿tú crees que Dios no ha escuchado las protestas en tu casa? ¿tú crees que Dios no puso oído lo que estabas hablando y lo anotó hermano yo no creo yo no creo que Dios anote anote lo que yo hablo bueno vamos a ver si encontramos acá un un pasaje este Malaquías capítulo 3 versículo 13 es por eso que es muy bueno que en la casa mejor usted cante que en la casa usted alabe a Dios que dice versículo 13 vuestras palabras contra mí han sido violentas dice Jehová cuando tú hablas de la iglesia son palabras violentas cuando hablas del pastor son palabras violentas cuando hablas de tu hermanito que está sentado ahí en la esquina son palabras violentas Dios te está oyendo todo lo que estás hablando y dijiste porque así hay gente que hemos hablado contra ti yo no he hablado nada que hemos hablado contra ti han hablado palabras violentas contra Dios y luego dicen que hemos hablado contra ti Dios yo no he dicho nada que más sigue diciendo habéis dicho por demás es servir a Dios hay alguien que haya dicho por demás y seguir a esta iglesia mejor me hubiera quedado con pares de sufrir por demás a servir a Dios en esa iglesia yo en esa iglesia no voy a servir a Dios y Dios te está oyendo toda la palabra dice proverbios con las palabras de tu boca se hacen asado después vas a querer bendición y no va a venir la bendición porque hay mucha gente que habla así y no le pide perdón a Dios porque se cree con toda la razón es que tengo razón bueno dice acá que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos que aprovecha mire tan fiel que yo soy con el Señor y mire lo que me ha pasado empiezan a decir no que aprovecha que Dios sirve al Señor que yo esté orando de nada sirve decimos pues ahora bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon pero será cierto que escaparon se aguanta luego dice el versículo 16 y a este versículo quería llegar dice entonces entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y que dice ahí léalo conmigo y Jehová escuchó y oyó y que hizo Jehová y fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan en su nombre ¿se acuerda? Dios escribe todo lo que nosotros hablamos escribe por eso Jesús en cierta ocasión dijo de toda palabra ociosa que el hombre hable dará cuentas a Dios en aquel día y la palabra ociosa no necesariamente son más palabras son críticas son quejas son murmuraciones son descontentos que hay porque cuando una persona no está contenta no va a hablar palabra de Dios va a hablar maldiciones luego se llama maldición mal decir decir cosas malas cuando alguien está diciendo cosas malas está maldiciendo pero la maldición no va a caer sobre la iglesia la iglesia está bendita la maldición no va a caer sobre el siervo de Dios el siervo de Dios está bendito la maldición cae sobre aquel que la profiere que la habla se da cuenta porque con las palabras de su boca esta persona se está enlazando se da cuenta por eso que dice Pablo bendecid y no maldigáis bendecid pagad con el bien el mal ahí está el secreto de la bendición hermano porque usted cree que hay mucha gente que está bien desconcentrada que no puede ni siquiera alabar a Dios con libertad no importa que el culto esté bonito no importa que ven un gran predicador no importa que haya la mejor música esta gente va a estar desconcertada porque pasa su vida maldiciendo criticando señalando un descontento terrible que hay entonces esa gente no prospera usted lo va a ver así todo el tiempo como dice un canto con cara de limón pero que bonito es cuando Dios escribe cosas bonitas de nosotros verdad que si alguien habló cosas bonitas de Dios alguien le dijo a su cónyuge a su compañero en el trabajo donde quiera que estuvo hoy o con alguien que estuvo a su lado alguien le dijo le dijo a su compañero que bueno es Dios Dios es grande gracias a Dios que está con nosotros gracias a Dios que Dios tiene poder para salvarnos alguien glorificó el nombre del Señor eso se escribió hoy el cielo tiene libros porque dice la Biblia que en aquel día se abrirán los libros se abrirán los libros bueno por supuesto el rebelde no va a querer nada de esto risa le va a dar mire lo que está diciendo el pastor es la Biblia pero dice el siglo XVII y serán para mi especial tesoro ha dicho que va de los ejércitos en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve que tremendo y esto es algo que Dios hermano hace para su pueblo para aquellos que aman a Dios de verdad Dios es un Dios hermoso hermano su hermosura nos contagia a nosotros y oiga bien que más dice en Génesis 32 que estamos leyendo que más dice leamos el versículo 50 verdad y muere en el monte al cual subes y se unió a tu pueblo así como murió a Aarón tu hermano en el monte y fue unido a su pueblo el 51 dice por cuánto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriva de Cades en el desierto de Sin porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel verás por tanto delante de ti la tierra mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel no vas a entrar Moisés no vas a entrar te vas a quedar de este lado ahí terminó Moisés terminó Dios enterró el cuerpo pero Moisés hermano no perdió ningún punto de calidad delante de Dios Moisés siguió siendo Moisés delante de Dios ahora el diablo estaba muy preocupado porque Dios estaba escondido escondiendo el cuerpo de Moisés mire si los judíos hoy en día supieran donde Moisés fue enterrado por Dios ahí estuvieran todos quizá hincados adorando a Moisés pero Dios es sabio ¿verdad que sí? Dios es sabio él no quiso que nadie supiera donde estaba estaba su cuerpo pero hubo uno que sí vio uno vio uno que es metido si se mete donde quiera usted ahí es más se mete hasta allá donde está Dios si usted lee el libro de Job mire estaban todos los hijos de Dios destilando aquí los ángeles y ni los ángeles se dieron cuenta porque Satanás que ahora lo pintan con cuernos y rojo y con cola y cuanta cosa él en verdad no es así él es allá era el ángel de luz Satanás es más se presenta como ángel de luz cuando se presentó a Jesús en el momento de la tentación no cree usted que tenía cuernos no estaba aquel personaje atractivo si Satanás no fuera atractivo Eva hubiera salido huyendo usted pero le llamó la atención así como pasa hoy en día con gente que por allá le llaman la atención porque ve ángeles de luz y se ahí va como el buey al desgolladero al desgolladero es la palabra ¿verdad? ¿por qué? porque vio hay un angelito además hasta angelito le dicen y es un diablito pero bien diablito pero este vio este vio y dijo yo vi donde Dios enterró a Moisés mire que tremendo y yo lo voy a agarrar ese cuerpo lo voy a sacar y lo voy a poner en algún sitio para que en vez de que adoren a Jehová adoren a Moisés mire Satanás se quería sacar la lotería usted pero ¿qué dice Judas 1 9 cuando Dios enterró a Moisés no lo dejó solo mire a quien mandó solamente mire mire nada más sepa nada más a quien envió para que estuviese al lado de ahí donde estaba el cuerpo de Moisés enterrado no mandó al ángel Gabriel el ángel Gabriel es el ángel del mensaje no mandó cuatro o cinco ángeles o un séquito de ángeles mire nada más a quien mandó este arcángel ¿cómo se llama este arcángel? Miguel pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él sino que dijo el señor te reprenda ¿qué hacía el arcángel Miguel? estaba cuidando un cuerpo que no tenía espíritu un cuerpo que se iba a podrir pero para que usted sepa que este cuerpo no es cualquier cuerpo este cuerpo Dios lo toma en cuenta no lo puede hacer con este cuerpo lo que uno quiera los huesos de Eliseo los huesos fueron tocados por uno que enterraron ahí en el mismo lugar mire ¿y qué pasó? resucitó ese que enterraron tocó los huesos de Eliseo y resucitó quiere decir aún estando la persona muerta tiene todavía la unción del Espíritu de Dios se da cuenta todavía la tiene pero Moisés hermano estaba haciendo cuidado por el arcángel Miguel el arcángel Miguel es el que el que el encargado de pelear contra el diablo él fue el que lo tumbó del cielo el que lo tumbó y lo sigue tumbando Satanás es el primer día que fue bajado del cielo viene cayéndose viene cayendo viene cayendo allá del cielo lo derrumbó Dios lo sacó y luego quiso agarrar toda la humanidad y Dios mandó el diluvio lo tumbó también y solamente tomó a Moisés luego dijo pues voy a meter idolatría y Cristo vino y lo venció en la cruz del Calvario se da cuenta en Apocalipsis 12 lo baja del cielo el arcángel Miguel lo baja porque ahora mismo Satanás tiene su trono en algún sitio allá arriba no lo tiene en la tierra cuando viene por acá porque viene a visitar viene a visitar es visitante el diablo usted pero quiere reinar en la tierra y mire el capítulo 12 lo tumba el arcángel Miguel cuando Cristo viene lo encadena en el abismo por mil años va para abajo para abajo para abajo y para abajo cuando termina el milenio lo manda al lago de fuego desde el de la primera caída del diablo o sea de Lucifer ese ángel de luz desde la primera caída ha venido para abajo para abajo para abajo y su final es el lago de fuego por eso es que cuando los apóstoles llegaron con Jesús maestro mira en tu nombre se sujetaban los demonios le dijo a él yo veía a Satanás cayendo como un rayo se da cuenta cayendo cayendo solamente aquel que quiere acompañar a Satanás es el que va cayendo 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 si alguien por acá algún día cae es porque se fue con el diablo porque el diablo va para abajo pero los hijos de Dios vamos para arriba cuando adoramos a Dios vamos para arriba por eso mis amados hermanos tenemos que entender que Moisés aunque murió dice la Biblia que apareció juntamente con Cristo en el monte de la transfiguración Elías no murió solo un carro de fuego pero Moisés murió pero porque Elías y Moisés aparecen juntamente con Cristo si uno está vivo y el otro está muerto porque es que que Pedro dijo vamos a hacer unas tienditas acá para que cabañas para que se quede Moisés y Elías Moisés no estaba muerto ahí estaba vivo de la misma forma en que Elías estaba vivo se da cuenta y se concuerda entre todos los teólogos la mayoría que los dos testigos de Apocalipsis van a ser Moisés y Elías que tremendo y a los dos testigos los van a matar pero porque van a matar a Moisés si Moisés un día murió para si Moisés viene a aparecer como como uno de los dos testigos Moisés para morir otra vez tiene que estar resucitado o no porque si una persona ya está muerta como se va a morir otra vez si ya está muerta Moisés de alguna manera tuvo que ser resucitado por Dios para aparecer juntamente con Cristo en el monte de la transfiguración acompañando a Elías y estar los dos en la misma esencia así que Moisés si entró a la tierra de Canaán mire la misericordia de Dios porque Moisés entró a la tierra de Canaán porque Moisés cuidó del hijo Hebreo dice que el hijo estando niño no sabe la herencia que tiene no sabe lo que le pertenece y el siervo es el que lo cuida el que lo guía el que lo alimenta el que se encarga de él Moisés dice fue un gran siervo de Dios y fue fiel en la casa pero la casa no es de él la casa es de Jesucristo del hijo ¿sabe por qué? entró Moisés porque el hijo se lo llevó adentro de la tierra de Canaán dando a entender que si Jesús no hubiera venido a la tierra de Canaán Moisés no hubiera entrado pero Moisés entró y puso sus pies sobre la tierra en el monte de la transfiguración entró en esa tierra eso de entender hermano que esa glorificación que se vio en ese lugar fue atestiguada por dos testigos por eso ellos son dos testigos ni Pedro ni Juan ni Jacobo supieron lo que el padre estaba hablando con Jesús no supieron pero habían dos testigos que si se dieron cuenta de lo que el padre estaba hablando con Jesús ¿se da cuenta? así que Moisés hermano no ha perdido nada Dios tenía un propósito con él nosotros no perdemos nada con Dios Dios siempre tendrá un propósito con nosotros vamos a quedarnos acá y continuaremos pero este quizá vamos a tocar algún tema por algún punto de esto porque vamos a a continuar después de que volvamos de Israel de Israel Gracias por ver el video.